En un momento yo agarré y le dije, tipo, cuando vos estabas afuera, tipo, se refirió a vos diciendo a la chiquita esta. Y yo agarré y le dije, ah, ¿antes de las cosas o después? Después de la gala. Y yo le dije, ¿por qué te refirís así? O sea, claro, yo lo que pasa es que, ¿viste? No tengo que hablar. No pensás y lo hablas. O sea, hoy, ¿sí? No puedo. ¿Está bien? Y le dije. Ah, está bien. Sí. Y me dijo, ahí fue cuando me dijo, basta, deja de corregirme. Yo hablo como, no sé qué. Ya, pero, boludo, ¿por qué tiene que decir la chiquita esta? Yo no estoy podiendo entender que estas cosas, pero no. Igual, igual, a mí, te chupo huevos. No, no, pero digo, yo le dije en la gala lo que yo pensaba. Pero a mí ella me trató re bien lo que dijo adelante. Es muy... No, porque inteligente. Y sí, boludo. Se hace la loca, se hace la comparante. Y no se animó a decirme absolutamente nada. Te dijo todo maravilloso. No se hizo nada picante. O sea, no es re picante. Pero, ¿sabe cuándo? Gracias.